hoy celebramos la fiesta de dirimos santo tomás 1 de 12 llamado por el señor para proclamar y testificar el evangelio de cristo resucitado conocemos tomás por su ausencia en la pascua pero también con cristo dijo me voy para preparar un lugar para usted usted sabe el camino tomás pide donde va cristo contestó yo soy el camino la verdad y la vida el camino es la calle que tomamos la verdad es la enseñanza que aceptamos y la vida es la vida en gracia dios viviendo en nosotros nosotros queremos imitar santo tomás la tradición dice que él fue para evangelizar el pueblo de india y hay mucha devoción por el pueblo indio de santo tomás y su ministerio como testigo de cristo nosotros estamos enviados para evangelizar como tomás queremos invitarlo domingo a la misa a 12 tenemos muchas precauciones para protegernos por la epidemia misa es 12 debe ser puntual porque está limitado el número del pueblo y hemos recibido mucho alabanza por las precauciones para mantener la iglesia y seguro por usted y por nuestra salud domingo a 12 y el jueves tenemos la hora santa por los enfermos a las 6 por la tarde y después la misa en español los jueves a las 6 pidimos el señor por los enfermos y tuvimos un grupo maravilloso anoche en la celebración favor pasa el tiempo pidiendo el señor por salud y